Presidente, voy a pedirle a la vicepresidenta, a la senadora Ana María Ianni, que me permita, le paso la conducción en este momento de la comisión y quiero, en mi calidad de legisladora y autora de uno de los proyectos, expresar algunos conceptos, si me lo permite, senadora. Sí, obviamente, señora presidenta tiene el uso de la palabra. Bueno, un poco hablar, creo que por una cuestión de tiempo y metodológica, yo inicié la reunión de esta comisión pidiendo disculpas porque había ingresado en horas de la mañana un proyecto de dictamen. El día viernes se nos concede el espacio para que hoy podamos tener esta reunión conjunta porque mejor que nosotros sabemos cómo estamos trabajando y cómo tenemos las agendas y los usos del tiempo en estas reuniones de comisiones en forma telemática. Por eso el señor Caseiro, con su mejor buena fe, dijo que era un proyecto del Frente de Todos, porque no sabía que habíamos hablado el fin de semana con algunos de los autores de los proyectos del Frente de Todos y de otros proyectos, porque se trató y con mucha buena predisposición lo que he podido hablar con algunos senadores del Frente de Todos, como también de los otros frentes políticos, que todos coincidíamos en algo, en que a ninguno de nosotros nos interesaba el nombre del proyecto. Lo único que queríamos, teniendo la responsabilidad de representar a nuestras provincias y en el caso de la mía, como el caso del senador Clos, como el caso de la senadora Yanni, de muchos de ustedes, Silvina y demás, que la pertenencia a provincias donde el turismo tiene un impacto muy grande. Y esta actividad estaba muy resentida y es una de las más castigadas por esta pandemia y las últimas en recuperarse. Entonces, eso hizo que, por una cuestión de tiempo, quizás no podamos haberlo sociabilizado al dictamen con mayor tiempo, para que todos lo puedan tener, y sé que causó algunas incomodidades, por lo cual he pedido disculpas al inicio de la comisión. Pero es muy importante que hoy podamos ya cerrar, que vamos a tener dictamen, que en este tiempo, tal como lo decía el senador Caseiro, como lo hicieron en el tema de capitales, que podamos mejorar, agregar o sacar el artículo 3, que es el que más fue observado, y seguir el procedimiento que siguió y que sugirió el senador Carlos Caseiro, para que la próxima sesión podamos tener una ley. ¿Por qué? ¿Por qué es eso lo que los prestadores turísticos y el sector nos están pidiendo? Está agonizando. No podemos seguir dilatando. Tenemos esta oportunidad, podemos mejorar, claro que podemos mejorar, pero avancemos, dictaminemos y lo hagamos de la forma que el senador Caseiro lo propuso, como presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Gracias, senadora Ana María. Ahora tomo la presidencia y le doy la palabra para que usted pueda...